¡Ahhh! ¡Mmm! Es el sentido... ...como un adolescente. Vamos a tu casa. ¿Ah? Eh... Nada me gustaría más, pero... ...pero tú sabes... ...que... 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 ...que la tiene que cuidar, patatipatatá... ...que no la quiere alterar y todo eso. Te juro que te encuentro un amor, un amor de persona tan bueno con tu hermana. ¿Pero hasta cuándo se va a quedar ahí, oye? Ah, bueno... ...hasta que... ...se reponga, ¿verdad? ¿Ah? Pero... ...no hablemos de cosas tristes. ¡No! ¡Ya! ¡Vamos pa' mi casa! ¿Ah? ¡Vamos pa' mi casa, ya! Chana, así tu prima... ...y tu tía... Yo voy a... Eh... ...eh... ... oh... ... yo... ...yo te voy a explicar. Eh... ¿Eh...? No hay nada que explicar. Ya me lo explicó todo... Bueno, norate... No kno... ... no se lo que te dijo, pero... ... pero todo es mentira, ¿eh? Eh... Eh... ... eh... Eh... Estuvimos, en un hotel, pero... Pero ni siquiera entramos Nunca consumamos Nada Tienes que creerme ¿Qué? Bueno Lo dejo solo para que vean A su familia Con permiso ¿Y? ¿Cómo te he portado? Bien Como siempre Sí Se te ve muy bien Estoy cambiando todo esto Quiero una revolución en mi vida Tengo un regalo Eres una bestia Vamos ¿Qué usted hace? Ah, que mi primo no está acostumbrado a hacer estas cosas Ah, ¿por qué? ¿Qué hace usted, caballero? Eh, soy sastre de corte y confección Eh, sastre Pucha, qué bonito Y hace ropa de mujer también Yo Cuando me piden hago lo que sea, poncel Ya, pues ¿Está lista la patita? Ya Gracias, mi hijita Ahora le ponemos el zapatito ¿Se te pasó el dolor, mijo? Sí ¿Te enojaste? ¿Por qué le dijiste a tu pinche que éramos primo? Bueno Cuando ella me preguntó ¿Para lo primero que se me ocurrió? Estos documentos lo obligan a pagar un interés muy alto por el préstamo que está pidiendo el banco Se lo tengo muy claro, Emilio Pero confío plenamente en que voy a encontrar ese dinero que tiene guardado mi padre Y así poder pagar todas nuestras deudas Sí, siempre y cuando averigüe qué hizo su padre con ese dinero, ¿no? Pero ese dinero no puede haber desaparecido, Emilio Tiene que estar en alguna parte Dígame ¿Usted está al tanto de las medidas que hemos tenido que implementar para enfrentar esta crisis? La verdad es que no Estamos pagando mucho menos de lo que pagábamos por el Caliche a los particulares Bueno, pero al menos estamos pagando Las otras oficinas cerraron, ¿no? Y eso justifica cualquier cosa Prefiero esto a cerrar ¿Dónde tengo que firmar, Emilio? Hola, Brigita ¿Cómo está? Bien Oiga, le traje el almuerzo tempranito porque tengo una entrevista de trabajo Y voy a averiguar lo de subsidio por la casita que vimos ¿Y, Emilio, cocinó la unice? No, papito Mi mamá tenía que hacer una entrega, así que lo hice yo Ojalá que ella quiera dormir Sí, ahí vamos a verlo ¿Un Caluguay? Sí Bueno, ahí que... Sin postre, por lo menos cuatro fines de semana seguido Capitán Aburleme se merece lo mejor Eso no se discute, mi suboficial Lo que yo me niego a entender es por qué nos mandan a otro superior Si usted estaba comandando positivamente la unidad Además, es una boca más que alimentar Mírele, mientras sea el Capitán Aburleme el que se hace cargo de esto Yo no tengo ningún problema Es tan rajado como nosotros Ah, sí Se sabe sus buenos chistes Tiene más historias que Marco Polo Y lo mejor de todo es que es seco para el dominó No me cae la menor duda ¿Se imagina cómo van a ser en las tardes, en un tiempo más, ah? Su buena conversa, su buen chanchosei Su buen sanguichito de pernil Ah, si mi Capitán Aburleme es un 7, nada que decir de él Ahora que no sé cómo irá a tomar la otra sorpresa que le tengo al Capitán Aburleme Muy bien, hombre ¿Qué se ha visto? Alegría, alegría Bien, y brindo por un feliz y próspero año nuevo, ¿eh? Salud, salud, salud Salud, salud Salud y gracias, don Malamiro No, 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 si esto ya es una tradición en nuestra empresa Y también lo es no trabajar el último día del año Muchas gracias por su atención, pues, salud Salud Hay trabajo atrasado, sos Bueno, será para el próximo año Bueno, y ahora, todo el mundo a su casa, ¿eh? Salud Salud, gracias No, 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 no Dicen que abrazarse antes de que den las 12 trae mala suerte Así que la voy a abrazar el día 2 A nombre de su personal, muchas gracias, señores Don Malamiro, don Román, les deseamos un feliz año Salud Muchas gracias, gracias, gracias Salud Salud, salud, salud Salud Bueno, ya, váyanse a su casa Muy bien Pasado mañana, hay del que no llegue a la hora No se preocupe Un quinto de humanidades ¿Qué te parece, Luz? Nuestra niña en quinto año de humanidades Si parece que fuera ayer cuando la acompañamos a su primer día de clase Ay, a propósito, ¿cómo será la nueva monja de Castellano? Yo sentí tanto la muerte de la madre encarnación, linda Cuando yo estuve en el colegio, yo aprendí tanto con esa monja Pero yo siempre tuve la sensación de que no le caía muy bien a esa monja, fíjese ¿Por qué dice eso, mi reina? No, es que ella vivía retándome y... Ay, no hablemos más del colegio Por anoche, la fiesta del club No me gustan nada esas fiestecitas, ¿eh? ¿Por qué, papito? Se prestan para que los jóvenes tomen y fumen como contratados Anoche cuando nos vinimos del club, di una vuelta por el jardín Me encontré varias botellas de ron vacías No le puedo creer, Octavio Sí, sí, al primer mocoso que pille tomando y fumando en la calle Lo hago meter preso Ah, bueno Como alcalde de la ciudad, es obligación hacerlo, lindo No, no, si yo voy a implementar un plan de seguridad Que va a ser el orgullo de la ciudadanía Y hoy mismo voy a hablar con Alfonso Campino Para que ponga orden en el club ¿Cómo le vamos, perico? Bien, gracias a Dios ¿Cómo está la familia? Bien La Sofía está en la casa y el Dani... Bueno, el Dani está aquí en el campo ¿Y Lucía? ¿Noticias de ella? Bueno, a ella la vemos poco Todavía está en Buenos Aires trabajando de periodista Ah Bueno, voy al grano, don Federico Estoy aquí porque quiero comprarle la viña La viña no está a la venta No, no, un momento, caballero Escuche, escuche Le ofrezco el 10% de todas las utilidades por los próximos 50 años No está mal, ¿verdad? No me interesa Dale las gracias a tu padre No, no, un momento, señor La vida de nuestros seres queridos está ahora en manos del Altísimo Debemos orar y tener fe Hay que hacer algo Para apresar y encarcelar a esa gente de una vez por todas No quiero ni pensar en lo que pudieron haberle hecho a las mujeres Es horroroso Que Dios se apiade de ellas Luisa, por favor Espero que después de haber presenciado esto Usted termine de una vez de defender a esos bandidos Ustedes son hombres a andar hablando de las mujeres No me gusta que los que andan conmigo lo hagan ¿Entendiste? ¿Qué te sirve el señor? Suélteme, vos Ya, 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 ya Ya siéntate ahí, pues, hombre A veces los golpes enseñan, ¿no? Claro A ver, muchacho, a ver, déjame mirar No, no es nada, está bien Todos debieran ser como usted, señor Betancur Va quedando poca gente que defienda a las mujeres Es una lástima Nos dicen que en cada mujer hay una madre Así es, pues Me voy ¿En qué caso andas solo, tú? Ya lo acompañé, Peña Blanco ¿Usted más quiere? No seas rencoroso, Enselmo El señor Betancur tiene razón Nadie tiene por qué andar hablando de la Yenet Esto no se meta Ya ven a sentarte, Kido Ven, pues Bien Tómate un trago Con la vieja ¿Qué pasó? Poca cosa ¿Que los muchachos estuvieron en una fiesta? No Los muchachos, no La muchacha estuvo de fiesta Ah, otra vez vinieron esas amigas de la Carmen Dejan todo patas para arriba No Si no vino nadie, Ramón Estuvimos las dos solas con Requiro aquí Y con nuestros respectivos ángeles de la guarda Los cuatro Celebrando Puede ser que tú tengas años para chistes Yo tuve turno corrido Así que no tengo muchas ganas de conversar Sí, ya, ya sé Nosotros no tenemos nada de qué hablar Salvo que sea un tema médico Y últimamente yo me he sentido como un toro Así que, fuera Un momento, señor Enono Después de que escuche lo que voy a decirle No se va a sentir también ¿De qué habla? Se trata de un engaño Que la mía mamá Y la mía hermana Han tenido durante mucho tiempo Y es bueno que usted lo sepa ¿Qué engaño es ese? No le va a gustar lo que le voy a decir Pero yo ya estoy cansado de tanta mentira Sobre todo con todo lo que ha pasado con Nazarena Eso me ha hecho recapacitar Bueno, háblate una vez Va bien La mía mamá La conté sur vino De noble no tiene nada Es más Creo que nunca en su vida ha pisado un palacio con tal ¿Cómo?